El ritmo normal y previsto del Congreso en la primera conferencia del doctor Don Gavino Uribarri. Preside en la mesa, nos acompaña el don Monseñor Escoti y le va a presentar el profesor de esta universidad, el doctor Don Salvador Antuñano. Es un honor poder presentar al profesor Gavino Uribarri Bilbao, sacerdote de la Compañía de Jesús, que es doctor en teología con una tesis sobre el concepto monarquía en la controversia monarquiana, dirigida por los profesores Sieben y Lozada Espinosa. El profesor Uribarri es profesor ordinario, que equivale a catedrático en las universidades civiles, del Departamento de Teología Dogmática y Fundamental en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas, aquí en Madrid. Ha desempeñado varios cargos en esa universidad, hasta enero de este año ha sido decano de esa facultad y recientemente, en el año 2014, fue nombrado por el Santo Padre Francisco miembro de la Comisión Teológica Internacional, que como todos saben es una institución muy importante en la teología de la Iglesia Católica. Entre sus numerosas publicaciones podemos destacar su tesis doctoral, Monarquía y Trinidad, el concepto teológico monarquía en la controversia monarquiana. Luego otra, La singular humanidad de Jesucristo, el tema mayor de la Cristología Contemporánea, y una que acaba de salir ahora, junto con el profesor Martínez Gallol, Raíz y viento, la vida consagrada en su peculiaridad. Tiene también obras dedicadas al estudio de la obra de Ratzinger, Benedicto XVI, como por ejemplo, Gramática y método de Deus Caritas Est, primera encíclica de Benedicto XVI, o el acceso a Jesús según Benedicto XVI, o, para una interpretación teológica de la Escritura, la contribución de Josef Ratzinger, o, finalmente, Jesucristo, el Hijo, la clave del Yo de Jesús. Y también podríamos destacar aquí el neocalcedonismo de Josef Ratzinger, implicaciones para la teología de la unción y de la voluntad humana de Cristo. El profesor Uri Barry nos va a hablar de la oración de Jesús según Josef Ratzinger, teólogo y papa, y nos va a hacer ver cómo es el acceso y la clave del misterio de Jesucristo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo la invitación a participar en este congreso, a quienes lo han organizado, a esta universidad por organizarlo, a la Fundación Ratzinger, en la persona de Monseñor Giuseppe Scotti, por esta iniciativa. Lo cierto es que el tiempo con el que se me pidió la conferencia era bastante escaso y he puesto mucho cariño, no sé si se va a notar luego en la costra académica del lenguaje, el cariño que hay detrás, pero ciertamente lo hay, para acercarnos a un tema que me parece que es muy característico de la teología de Josef Ratzinger, luego Benedicto XVI. En las carpetas les han entregado un esquema, que es el que voy a ir siguiendo a lo largo de la conferencia para facilitar. Ya se ve en el esquema que tenemos un título, La oración de Jesús, según Josef Ratzinger, teólogo y papa, y un subtítulo que realmente es lo que voy a tratar de poner de relieve, respondiendo al título mismo de la ponencia, Acceso y clave del misterio de Jesucristo. Delimitación y planteamiento Como teólogo y papa, Josef Ratzinger ha dedicado una atención particular a la figura de Jesucristo, como no podía ser de otra manera. Primero, como teólogo, impartió en varias ocasiones la asignatura de Cristología en sus tiempos de profesor. Se conserva un manuscrito no publicado sobre sus clases de Cristología, confeccionado por los alumnos que asistieron a su curso en Tubinga en el semestre de invierno de 1966-67. El profesor Pablo Blanco aquí presente lo menciona en un libro que tiene sobre la obra de Ratzinger. Incluso acarició seriamente la idea de publicar una Cristología a comienzo de los años 70, como dice en un artículo en Estudios Eclesiásticos en el año 72, en una nota. El desarrollo sistemático más amplio de su pensamiento cristológico en esta época lo encontramos en la parte dedicada a Jesucristo dentro de su introducción al cristianismo. Aunque no sea la única publicación de carácter cristológico de esta época. También como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe abordó explícitamente la figura de Jesucristo en conferencias y artículos de gran interés. En particular de esta época destaca la recopilación de escritos aparecida en alemán en 1984 bajo el título Mirar al traspasado. Evidentemente, también como Papa ha hablado en incontables ocasiones en discursos, homilías, mensajes e intervenciones de todo tipo sobre Jesucristo. Dentro de este panorama amplio destacan sobre todo su trilogía sobre Jesús de Nazaret publicada bajo el doble nombre Joseph Ratzinger en Benedicto XVI que, como él mismo dice, no fue un acto magisterial sino del ejercicio libre de la teología. Resulta del todo punto imposible un recorrido minucioso y exhaustivo por una obra tan amplia en el espacio de una ponencia. Voy a perseguir el tema de la oración de Jesús en la obra de Joseph Ratzinger Benedicto XVI fijándome en los tres jalones que marcan su vida teológica de cara al público profesor, prefecto y papa. Y he escogido una obra más significativa, más representativa de cada uno de estos periodos para el periodo como profesor la introducción al cristianismo para el periodo como prefecto mirar al traspasado para el periodo como papa la trilogía sobre Jesús de Nazaret. Un estudio más exhaustivo tendría que tener en cuenta más publicaciones. Dada la coherencia que suele tener siempre en su pensamiento pienso que no habría habría que comprobarlo pero pienso que no habría muchas diferencias con lo que yo voy a exponer hoy aquí. Por lo tanto, empezamos con la primera etapa como profesor el barrunto inicial en la introducción al cristianismo obra publicada por primera vez en 1968 que se remonta a unos cursos que dio el año anterior. Como en este momento el tema de la importancia de la oración de Jesús para la cristología y la comprensión de la persona de Jesucristo todavía no está muy desarrollado en nuestro autor nos basta con constatar cómo se apunta ya la importancia decisiva del mismo en esta obra la introducción al cristianismo. La formulación de la intuición Una de las secciones principales de la parte cristológica de la obra introducción al cristianismo tiene que ver con la legitimidad del dogma cristológico. Desde el punto de vista de la fe cristológica en estos momentos finales de los años 60 de esfervescencia del método histórico crítico se estaba poniendo en tela de juicio el dogma cristológico precisamente porque muchos advertían una distancia insalvable entre los resultados de la exégesis histórico crítica y el contenido del dogma. Ratzinger se hace eco de esta problemática en repetidas ocasiones en estos años. En la introducción al cristianismo no solamente alude a esta problemática sino que busca una fundamentación del dogma sin dar la espalda a la exégesis histórico crítica que ya comienza a poner en cuestión y de la que claramente se distancia ya en este escrito. Ratzinger opina que la terminología bíblica más directamente relacionada con el dogma para operar una sutura entre Biblia y dogma es precisamente la de hijo de Dios. Al estudiar este título opina que se ha de diferenciar claramente la expresión hijo de Dios con profundas resonancias veterotestamentarias de la expresión el hijo en sentido absoluto. Esta segunda le resulta de lo más significativa y relevante. Vamos a ver por qué y cómo. Para empezar la locución el hijo fluye del mismo Jesús de su propia oración. Nos dice así la palabra el hijo se asienta no en la predicación hacia afuera sino en el círculo íntimo de los discípulos de Jesús. La vida de oración de Jesús es la fuente verdadera de donde fluye la palabra corresponde profundamente a la nueva invocación de Dios Abba fin de la cita. En efecto Abba es un término que procede de la oración de Jesús y refleja su esencia. Sobre esto no cabe duda incluso la investigación histórico-crítica con Joachim Jeremías a la cabeza lo defiende. Ahora bien este dato posee un contenido cristológico de largo alcance para Ratzinger que pasó a desglosar en distintos puntos. Primero se nos atestigua la oración de Jesús una oración en la que ocurría algo exclusivamente suyo como es invocar a Dios con un término tomado del lenguaje infantil y familiar. Por lo tanto ya se destaca algo peculiar específico singular y diferencial de Jesús que denota una especial intimidad y una exclusividad absoluta. Segundo la invocación orante Abba correlaciona con el ser de Jesús como hijo. En palabras de Ratzinger al conservar la comunidad cristiana primitiva esta palabra en su sonido original lo que quiso afirmar es que así oraba Jesús que así hablaba con Dios y que esa intimidad con Dios era algo exclusivamente suyo. Como ya hemos dicho está en perfecta consonancia con esta locución que Jesús se llamara a sí mismo hijo. Ambas muestran cómo oraba Jesús su conciencia divina que también pudo contemplar como a través de un velo su círculo íntimo de amigos. Fin de la cita. Por lo tanto el ser de Jesús se manifiesta con nitidez en su orar. Si en cristología nos hacemos la pregunta por la identidad de Jesús por su ser último resulta que el lugar donde la respuesta se encuentra con mayor claridad resistiendo incluso los embates de la exégesis histórico-crítica es la oración. Jesús ora como hijo al padre. Tercero si Jesús en su ser es hijo evidentemente también lo será en todo su actuar. El ser filial de Jesús descifra y pone al descubierto la trama interna de su vida. Dice Ratzinger la autodesignación de Jesús como hijo es el hilo conductor de la imagen del Señor. Después todo el tenor del Evangelio explica el alcance de esta palabra. Fin de la cita. Podríamos decir con nuestras palabras que la misión de Jesús consiste en realizar y revelar la paternidad de Dios. Por eso se da una unión estrechísima entre su ser su identidad y su misión. El hijo pone en acción y en palabra la paternidad de Dios. La oración asidua de Jesús su intimidad con el padre se revela como la fuente permanente que alimenta a Jesús en su ministerio la clave última y decisiva de sus actuaciones y de su enseñanza. Algo que el Evangelio de Juan ha formulado con claridad. Cuando dice Juan 4, 34 mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Cuarto, Jesús comunica esta realidad a sus discípulos, comparte con ellos lo más íntimo de su vida y su ser. Ahora bien, no solamente lo comparte en el sentido de transmitir una información, sino de un modo mucho más profundo y pleno de consecuencias. Lo que Jesús pretende en definitiva es hacer participar a sus discípulos de su vida filial. Dice Ratzinger, quiere llevar a los hombres a esa misma relación con Dios, quiere que los hombres se presenten ante él exactamente igual que con él y en él llamen a Dios Padre. Fin de la cita. De ahí la radical importancia de la afiliación en las cartas paulinas y en la fe cristiana como quinta esencia y resumen de la misma. Quinto y último. Algo más complejo en el desarrollo. Si Jesús es radicalmente el hijo, tal y como se descubre en su oración a través del término arameo que se ha conservado y transmitido a Bá, entonces se mantiene en pie el dogma cristológico formulado en los concilios de Nicea y Calcedonia. En efecto, el ser hijo tiene un significado relativo al Padre, como también el ser enviado o ser palabra de alguien. En estos términos se revela una unidad profunda entre ser de y ser para. Jesús como hijo es hijo de Dios y lo es para, revelar el rostro paterno de Dios a través de su misión y envío como ya he insinuado antes con claridad. Lo que el hijo es ser hijo del Padre se manifiesta en lo que hace revelar al Padre. En definitiva se da una unidad absoluta entre su ser y su obra. Precisamente esto es lo que pretende formular el dogma cristológico en los concilios de Nicea y Calcedonia según nos dice Ratzinger. Cito. Ahora es evidente que los dogmas de Nicea y Calcedonia sólo quisieron expresar la identidad entre servicio y ser en la que se manifiesta todo el contenido de las palabras Abba, hijo. Fin de la cita. Antes, hablando de la Trinidad se ha referido al concilio de Nicea. Allí ha entendido la realidad del Padre como referencia a y en relación con el Hijo. Lo que ahora se nos quiere decir interpretando es que la realidad de Jesús es su ser de procedencia del Padre, filiación ontológica radical. Es lo que se formula en Nicea. La identidad de rango ontológico entre el Padre y el Hijo. Y que esta verdad se mantiene intacta afirmando simultáneamente la verdadera humanidad de Jesús con el concilio de Calcedonia. El calibre de la intuición. Conclusión de este primer punto. Como se puede apreciar la oración de Jesús ya en las disquisiciones cristológicas de la introducción al cristianismo posee una importancia crucial y despliega consecuencias de alto alcance para la cristología y la fe cristiana. La oración de Jesús nos permite conocer el secreto último de aquel que en verdad es Hijo. Nos descubre el trasunto interno de su vida. Nos desvela el núcleo esencial de su misión. Legitima la formulación del dogma cristológico. Pone las bases de la misma vida cristiana. Ya se apunta a la potencialidad de la oración de Jesús para la cristología. Por otra parte también la oración de Jesús nos dice en esencia y del modo más profundo e intuitivo quién y cómo es Dios. Dios es Padre tierno, amoroso, bondadoso y compasivo. Un Padre que envía a su Hijo al mundo para que nosotros le podamos conocer y amar para entrar en relación de mayor intimidad y cercanía con nosotros. Segunda etapa como prefecto. La formulación metodológica en el libro Mirar al traspasado de 1984. La obra de carácter cristológico más relevante durante el periodo en que Ratzinger fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe es la titulada en la traducción castellana Miremos al traspasado. El original alemán es de 1984. La conferencia sobre Jesucristo hoy de 1989 muy importante tenida en el escorial no aborda específicamente el tema de la oración de Jesús. Sin embargo la primera contribución recogida en el traspasado que lleva por título puntos de orientación cristológica se puede entender en su totalidad prácticamente como la elaboración de una metodología cristológica y el enfoque del total de la cristología basado en la importancia crucial de la oración de Jesús. Como confirmación he aquí la última frase de este texto. Con esto regresamos a nuestro punto de partida. La cristología es dada a luz en la oración o en ninguna parte. Resulta del todo punto imposible dar cuenta de todos y cada uno de los detalles y pormenores que aquí apunta Ratzinger en el espacio de tiempo del que disponemos. Voy a intentar resumir los aspectos más decisivos. El hecho de que la argumentación esté construida en forma de siete tesis encadenadas que se van explicando y fundamentando nos servirá de gran ayuda para nuestro recorrido. Primero, la ocasión. Ratzinger intervino en 1981 en un congreso sobre el corazón de Jesús y luego en un congreso de cristología organizado por el CELAM en 1982. En su opinión, la situación de la teología y sobre todo de la cristología en estos momentos está marcada por grandes problemas. El primero de ellos la pérdida de una visión de conjunto con lo cual no se percibe la unidad interior de la totalidad. El segundo, lo que voy a denominar con mi propia terminología, la puesta en cuestión del todo de la fe cristológica. Dice él. Hoy en cambio se pregunta ¿cuál es en realidad la relación entre el dogma cristológico y el testimonio de la Biblia? ¿Cuál es la relación entre la cristología bíblica en sus distintas fases de evolución y la figura histórica de Jesús mismo? ¿Cuán profundamente se apoya en realidad la Iglesia en la voluntad de Jesús? Fin de la cita. ¿Cómo hacer frente a este cuestionamiento del todo desde la adhesión a la fe cristológica de la Iglesia y queriéndola proponer de nuevo de modo coherente y convincente? Esta es la pregunta de fondo cuya respuesta Ratzinger articula en forma de siete tesis. Primera tesis La oración es el centro de la vida de Jesús. A la hora de responder a la pregunta por la identidad de Jesús en la conciencia eclesial se impuso el título de hijo sobre los demás incluidos el de Cristo y el de Señor. ¿De dónde surge este título y esta convicción? No de una contaminación de la mitología o del helenismo como se ha propuesto desde los inicios de la investigación histórica sobre Jesús con Reymarus sino de los evangelios en sus palabras. Llamarle hijo es la correspondencia más estricta con el centro de la figura histórica de Jesús. Fin de la cita. Las palabras y las obras de Jesús surgen de su relación íntima con el Padre. Así lo atestiguan los evangelios especialmente el de Lucas el que más se fija en la oración de Jesús. Baste con analizar en Lucas aquí no lo vamos a hacer la llamada de los doce la confesión de fe de Pedro y la transfiguración. Para Lucas toda la persona de Jesús está comprendida en su oración. Pero también ocurre lo mismo en los otros evangelios. Como ejemplo se asoma a la oración de Jesús en el monte de los olivos el Padre nuestro y al evangelio de Juan. Podemos concluir esta tesis recogiendo una afirmación de Ratzinger ¿Quién es Jesús? Según Lucas sólo puede verse si se ve a Jesús orando. Y rematarla con la misma formulación de la tesis del propio Ratzinger según el testimonio de la Sagrada Escritura el centro de la vida y de la persona de Jesús es su permanente comunicación con el Padre. Notemos para de aquí en adelante que la oración de Jesús y la comunicación el diálogo y la comunión con el Padre vienen a ser expresiones redundantes de una misma e idéntica realidad para Ratzinger cada vez que habla de la comunicación del diálogo de la unión está hablando en definitiva de la oración de Jesús. Segunda tesis Jesús murió rezando La importancia de la oración para Jesús y para comprenderle a él y su obra se advierte de modo singular si atendemos a su muerte. Lo primero que recalca Ratzinger es que Jesús murió rezando de lo cual se siguen una vez más consecuencias de alto calibre para la cristología. Primero, este factor permite anudar perfectamente la cristología y la soteriología la teoría de la salvación. Esto se advierte si consideramos el encadenado que se da entre primero el Salmo 22 pronunciado en la cruz según los evangelios de Marcos y Mateo y consideramos el Salmo en toda su integridad. Y segundo, la interpretación que hace Jesús de su muerte en la última cena. En la última cena Jesús expresamente asume su muerte como un acto de amor que transforma la violencia y la injusticia desde la donación y la entrega generosa. Además, en la última cena al repartir el pan partido su cuerpo y dar de beber de la copa su sangre hace partícipes a los discípulos de todo el sentido de su muerte. Transforma la separación radical muerte en comunión. No hay que olvidar que al comienzo de la cena Jesús oró. Por lo tanto, lo que ocurre en la muerte de Jesús solamente se capta desde la oración. La tesis segunda completa dice así Jesús murió rezando. En la última cena él había anticipado su muerte en cuanto se dio y compartió a sí mismo y así transformó desde dentro la muerte en una acción del amor en una glorificación de Dios. Tercera tesis. La participación en la oración de Jesús es el presupuesto para conocerle. La tesis literalmente dice así porque la oración es el centro de la persona de Jesús la participación en su oración es el presupuesto para conocer y comprender a Jesús. En el fondo simplemente recoge lo afirmado y mostrado en la primera tesis intensificado en la segunda al fijarse en un momento especial de la vida de Jesús como fue la última cena y la muerte. Toda metodología seria se propone encontrar la afinidad propia entre el objeto que estudia y el método de aproximación al mismo. En el campo religioso y teológico no cabe duda de que la oración es el acto fundamental de la religión. Por eso si la oración es lo central de la vida de Jesús la participación en su oración se convierte en la clave hermenéutica fundamental para entenderle de verdad desde dentro. En palabras de Ratzinger en la primera tesis hemos visto que la oración era el acto central de la persona de Jesús sí que su persona se constituye en el acto de la oración en el acto de la permanente comunicación con quien llama padre. Si esto es así entonces un real conocimiento de esa persona es sólo posible entrando en ese acto de oración participando de él. ¿Cómo se ve? Se trata del criterio contrario al de un acercamiento neutral fuera de la fe eclesial y de la fe personal. Frente a lo que sostiene el método histórico crítico y toda la investigación científica sobre el Jesús histórico la fe en lugar de estorbar es una fuente no sólo adecuada sino imprescindible de conocimiento pues fuera de la fe y de la participación en la oración de Jesús no se comprende a un personaje cuyo centro radica precisamente en la oración. Sería como pretender comprender una pieza musical sin atender a los sonidos. Por lo tanto los avances futuros en cristología no provendrán según Ratzinger ni de los métodos ni del estudio histórico ni del diálogo con las ciencias sociales. Nos dice él quien reza comienza a ver rezar y ver dependen el uno del otro pues como dice Ricardo de San Víctor el amor es el ojo cuarta tesis la iglesia que participa de la oración de Jesús es el verdadero sujeto del conocimiento de Jesús de lo dicho se desprende naturalmente el carácter eclesial de la teología y de la cristología no como un impedimento sino como su condición de posibilidad la comunión con la oración de Jesús implica la comunión con todos sus hermanos la participación en la vida del cuerpo de Cristo en el que Jesús sigue vivo y presente quinta tesis el núcleo de los dogmas recoge en esencia el diálogo filial del hijo con el padre por su importancia e ilvanado de temas reproduzco literalmente la formulación de Ratzinger que es un poco más larga en esta ocasión el núcleo de los dogmas definidos en los primeros concilios eclesiales consiste en afirmar que Jesús es el verdadero hijo de Dios que posee la misma esencia que el padre y por medio de la encarnación también posee la misma esencia que nosotros en última instancia esta definición no es sino la interpretación de la vida y de la muerte de Jesús que siempre estuvieron determinadas por su diálogo filial con el padre por tanto no es posible separar u oponer una cristología dogmática y otra bíblica del mismo modo que no pueden separarse cristología y soteriología asimismo cristología de arriba y cristología de abajo teología de la encarnación y teología de la cruz configuran una unidad indisoluble comentemos es decir la cesura que tanto preocupaba en la época de la introducción al cristianismo en los momentos primeros posteriores a la celebración del concilio Vaticano II esa división entre exégesis y dogma entre contenidos que la exégesis científica destilaba de la escritura y el decantado del dogma eclesial encuentra un punto de sutura y de encuentro se restaña la unidad de la fe y del quehacer teológico se aborda uno de los problemas fundamentales que ponían en juego el todo de la cristología según vimos al comienzo de este epígrafe la escritura y el dogma no se oponen sino que formulan un mismo contenido con lenguajes diferentes porque además no se puede separar la vida y la muerte de jesús su ser hijo eterno encarnado y su vida histórica todo forma una unidad de vida y de sentido coherente la explicación y el desarrollo de esta tesis posee una doble vertiente una mira más a la cuestión ontológica y la otra se centra más en la pregunta por la libertad y la liberación dado el contexto un congreso organizado por el CEMA la conferencia del episcopado latinoamericano en 1982 no parece descabellado pensar que las alusiones a la libertad y a la liberación tienen que ver con la teología de la liberación entonces muy en boga especialmente en el contexto latinoamericano para Ratzinger la cuestión de la libertad no se puede separar de la de la verdad la pregunta por la liberación también nos conduce a la oración pues la radicalización de la pregunta nos lleva a la cuestión de Dios en palabras de Ratzinger cuando se habla de la relación filial de Jesús con su padre tocamos el meollo de la pregunta por la libertad del hombre y por su liberación sin la cual todo lo demás se mueve en el vacío una liberación del hombre sin divinización sin devenir como Dios engaña al hombre engaña su aspiración hacia lo infinito respecto a la vertiente ontológica encontramos de nuevo la idea ya conocida de que el dogma en definitiva eleva a concepto ontológico la realidad del ser filial de Jesús realidad que se expresa en su ser filial es decir su diálogo permanente con el padre su oración la formulación ahora está más conseguida y desarrollada que en la introducción al cristianismo la palabra fundamental del dogma hijo de la misma esencia en la que se concentra todo el testimonio de los primeros concilios simplemente traduce la realidad de la oración de Jesús en un lenguaje filosófico y teológico y nada más son palabras de Ratzinger es decir el dogma no dice otra cosa sino que Jesús es hijo ahora bien ya sabemos que el ser filial se manifiesta con mayor nitidez en la oración y luego se despliega a lo largo de toda la enseñanza y la actividad de Jesús sexta tesis la unidad entre teología bíblica y teología dogmática se esclarece en el tercer concilio de Constantinopla un concilio que se ocupó explícitamente de pensar teológicamente el significado de la oración de Jesús la sexta tesis posee un componente más técnico y especializado y dice así para una correcta comprensión de la unidad interior de teología bíblica y la teología dogmática de teología y vida religiosa la denominada teología neocalcedónica compendiada en el tercer concilio de Constantinopla año 680-681 cumple un aporte muy importante solo a partir de esta teología se abre plenamente el sentido del dogma de Calcedonia del año 451 seguimos realizando la sutura fundamental entre el dogma y la lectura de la escritura para este propósito Ratzinger ha descubierto la potencialidad de lo que él llama una cristología espiritual entendiendo por tal una que gira en torno a la oración tanto la oración de Jesús como la que accede a la comprensión de la figura de Jesús desde la oración en este contexto coincidiendo con el 1600 aniversario del tercer concilio de Constantinopla se fija en este gran concilio cristológico en el que el centro del debate consistió en interpretar correctamente desde el punto de vista dogmático la oración de Jesús en particular la escena del huerto de los olivos frente al esquema que se ha difundido como resumen del dogma de Calcedonia según el cual parecería que en la persona de Jesús el dogma afirmaría la coexistencia de dos naturalezas humana y divina en paralelo con el tercer concilio de Constantinopla se pone de relieve simultáneamente la unidad de la persona divina la hipóstasis y la dualidad de las naturalezas divina y humana la unidad de la voluntad humana de Jesús con la voluntad divina unidad que se da en el seno de la persona divina pone de relieve la profunda unidad de la persona de Jesucristo esta unidad aparece en diversos momentos como por ejemplo en Juan 6 38 pero de un modo muy singular en la oración de Jesús en el huerto de los olivos tal y como la lee máximo confesor así se manifiesta como en Jesús se da un único yo el divino aquí entonces se revela también en toda su profundidad la liberación de la libertad al contemplar la libre actuación de Jesús en su entrega voluntaria a la muerte consiste en la entrega total a la voluntad del padre en la obediencia fideal en la que se realiza la plena divinización séptima tesis la necesidad de una hermenéutica teológica dado que la problemática cristológica contemporánea se deriva de la aplicación del método histórico crítico resulta necesario desentrañar la razón última del desasosiego que produce en la teología que quiere ser fiel a la fe eclesial la razón de fondo estriba en la hermenéutica con la que se maneje el método la tesis dice así el método histórico crítico y otros métodos científicos más recientes son importantes para la comprensión de la sagrada escritura y de la tradición de todos modos su valor depende del contexto hermenéutico filosófico en el que son empleados fin de la cita la unidad entre los dos testamentos y la unidad del nuevo testamento es algo que solamente se percibe desde la fe lo cual significa en una profundización ulterior que la única hermenéutica adecuada para comprender y captar la verdad de la escritura es una hermenéutica teológica el método histórico crítico nació en astrado por un presupuesto filosófico el dogma ocultaba al Jesús real solamente un acceso científico a Jesús podía llegar a captar la verdad del personaje histórico es decir comenzó con el presupuesto hermenéutico de la necesidad de separar y disgregar lo que la tradición y la escritura nos entrega unido puso a luchar entre sí unas fuentes con otras unos estratos de redacción frente a otros una comunidad cristiana frente a otra sin embargo esta operación va en contra de lo que estudia pues desde sus criterios resulta imposible soldar el antiguo testamento con el nuevo o incluso considerar que el nuevo testamento forma una unidad coherente y completa sin embargo y en su contra nos dice Ratzinger la hermenéutica de la fe es la única capaz de conservar todo el testimonio de las fuentes en su unidad mientras que la hermenéutica historicista provoca una separación entre ellas enfrentando unos estratos de redacción con otros o unas fuentes con otras por eso afirma la hermenéutica de la fe es también la única forma de comprensión que en la amplitud de su visión trasciende las diferencias de culturas de tiempos y pueblos es cierto que al hablar de la hermenéutica de la fe no se ha apoyado de modo explícito en la oración aunque ha manejado los resultados a los que ha llegado en las tesis anteriores a pesar de ello la última frase de este escrito con el que termina de desarrollar la tesis no puede ser más palmaria con esto regresamos a nuestro punto de partida la cristología es dada a luz en la oración o en ninguna parte no cabe duda pues de que la hermenéutica de la fe constituye una de las piezas fundamentales de una cristología espiritual para resumir la dimensión de la propuesta es hora de hacer un balance sistemático y sintético de lo visto para calibrar la entidad de la propuesta cristológica esbozada como abordaje metodológico que pivota sobre la oración primero lo que ha esbozado es un auténtico proyecto de cristología espiritual en la cual la oración de Jesús ocupa no solamente el centro sino todo el espacio pues la oración de Jesús se convierte en la clave de intelección de la figura de Jesús en el medio de acceso a la verdad auténtica de su persona y la base primordial de comprensión de la salvación que Jesús trae la liberación de la libertad segundo me parece perfectamente legítimo sostener que el programa de una cristología espiritual esbozado en el traspasado se desarrolla de modo consecuente y se pone en práctica en la trilogía sobre Jesús de Nazaret tercero la centralidad de la oración de Jesús ha resuelto el problema de fondo del acceso a la escritura y la lectura de la sagrada escritura pues proporciona la clave hermenéutica adecuada de un modo mucho más satisfactorio que la exégesis histórico-crítica de este modo se superan los límites y las aporías a las que conducía el método histórico-crítico mediante una hermenéutica de carácter teológico y no una hermenéutica de carácter historicista cuarto la oración de Jesús además proporciona el gozne y la clave de comprensión que permite percibir la estrecha unidad entre cristología el ser y el actuar de Jesús teología trinitaria Jesús es el hijo en continuo diálogo y comunión con el Padre en el Espíritu soteriología Jesús nos hace partícipes de su relación con el Padre y así nos diviniza y eclesiología la iglesia es la comunidad de los que están en comunión con Jesús participando de su oración quinto la oración de Jesús siendo el centro de su persona y de la figura de Jesús que nos transmiten los evangelios constituye el núcleo esencial que el dogma cristológico Nicea Calcedonia Tercer Concilio de Constantino formula en conceptos filosóficos y teológicos tercera etapa como Papa la construcción sistemática en la trilogía sobre Jesús de Nazaret 2007-2012 Antes de mostrar la importancia absolutamente crucial de la oración de Jesús en la trilogía sobre Jesús de Nazaret conviene notar como la centralidad de la oración en cuanto el trasunto de la vida al ser el actuar y la persona de Jesús ya es una idea arraigada y pacíficamente poseída por Benedicto XVI el Papa Ratzinger así lo expresa de un modo claro condensado y escueto al comienzo de sus catequesis sobre la oración de Jesús catequesis que aquí no voy a comentar dice así en esta primera catequesis que es del año 2011 30 de noviembre de 2011 hoy quiero comenzar a mirar a Jesús y a su oración que recorre toda su vida como un canal secreto que riega la existencia las relaciones y los gestos y que lo guía cada vez más con más firmeza a entregarse totalmente siguiendo el proyecto de amor de Dios Padre fin de la cita dada la extensión de la trilogía resulta imposible considerar siquiera someramente todo lo que se aporta en ella sobre la oración de Jesús para hacernos una idea de la importancia de la oración de Jesús en esta obra me voy a parar a poner de relieve como la oración es un factor esencial que entra de lleno en la orientación general de la trilogía para entender el programa teológico de la trilogía sobre Jesús Benedicto XVI nos proporciona indicaciones muy valiosas y aclaraciones sustantivas en el prólogo del primer volumen y en la introducción del primer volumen que paso a comentar el punto de construcción una nueva hermenéutica podemos sintetizar el punto de partida como un profundo malestar de donde surge este malestar es el primer párrafo del prólogo un largo camino interior me ha llevado hasta este libro sobre Jesús cuya primera parte presento ahora al público en mi juventud en los años 30 y 40 hubo una serie de libros fascinantes sobre Jesús los de Carl Adam Romano Guardini Franz Michael Willam Giovanni Papini o Daniel Rops por mencionar solo algunos nombres en todos estos libros la imagen de Jesús había sido trazada a partir de los evangelios de que modo vivió como hombre en la tierra y sin embargo siendo plenamente hombre trajo a Dios con el que en tanto que hijo era uno a los hombres de este modo a través del hombre Jesús Dios se hizo visible y a partir de Dios se hizo visible la imagen del hombre cabal fin de la cita el Jesús de estos libros que ha mencionado Benedicto XVI llevaba a los hombres a Dios sin embargo la figura de Jesús que surge de la aplicación de los métodos histórico críticos de interpretación de la sagrada escritura ya no pone en contacto con Dios al contrario como resultado primero y fundamental se genera una separación una cima dice el texto entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe lo cual deja la fe en Jesús como el hijo de Dios en una situación precaria en el fondo insostenible la fe propone una figura de Jesús mientras que la lectura crítica de los evangelios propone otra irreconciliable con la primera por eso resulta imprescindible comprender con claridad los límites y los aportes del método histórico crítico a lo que dedica gran parte del prólogo esto no es ahora nuestro objeto de estudio yo tengo hecho otro estudio sobre esto y no voy a entrar en ello ahora desde luego no cabe duda de que la desazón entre los resultados de la exégesis histórico crítica y el cuestionamiento de esta metodología ha acompañado todo el itinerario intelectual de Benedicto XVI incluyendo su intervención personal en el sínodo sobre la palabra de Dios y la exhortación por sinodal verbum domini la cuestión central radica en el método de acercamiento a Jesús y más en concreto en la hermenéutica con la que se interpreta la escritura como ya apuntará la séptima tesis del traspasado el prólogo del segundo tomo de la trinogía en el que se hace eco de los comentarios al primero tanto positivos como negativos señala indubitablemente la hermenéutica como la cuestión diferencial y determinante a la hora de leer la escritura y en particular de leer los evangelios una formulación más sencilla se contrapone una hermenéutica de la fe o teológica la practicada por Benedicto XVI a una hermenéutica histórica propia del método histórico crítico y de otras aproximaciones de carácter historicista y científico a la figura de Jesús ¿cuál es el quicio de la hermenéutica teológica o de la hermenéutica de la fe? el mismo punto nodal de la construcción teológica sobre la que se asienta la trilogía sobre Jesús en palabras de Benedicto XVI está citando un libro de Snakenburg la persona de Jesucristo reflejada en los cuatro evangelios dice así con todo Snakenburg ha puesto claramente de relieve el punto decisivo como evidencia realmente histórica la relación con Dios y la unión con Dios de Jesús sin anclaje en Dios la persona de Jesús se vuelve nebulosa irreal e inexplicable y ahora viene lo más interesante esta es también la base de construcción en alemán una palabra que se entiende en castellano bastante bien construcciones punto punto de construcción de este libro mío ve a Jesús desde su comunión con el Padre hemos dicho comunión con el Padre y oración es lo mismo se refiere a lo mismo ve a Jesús desde su comunión con el Padre el cual es el verdadero centro de su personalidad sin el que no se puede entender nada y a partir del cual se nos hace presente también hoy el punto de construcción por tanto es ver a Jesús en comunión con el Padre lo cual es el centro de su vida ahora bien esto es lo que como hemos visto se desvela precisamente en la oración de Jesús que es el hijo que está en diálogo con el Padre que vive en comunión con el Padre que esa comunión con el Padre no solamente habita su oración sino que impulsa su acción e inspira su enseñanza además por estar en comunión con el Padre nos puede transmitir su rostro nos puede hacer partícipes de su relación con Dios nos puede introducir en la comunión con Dios a lo largo de la trilogía esta afirmación la comunión de Jesús el hijo con el Padre se repite como una cantinela o un estribillo que acompaña todo el desarrollo de la obra creo totalmente justificado traducir la afirmación de Benedicto XVI con esta otra mía la oración de Jesús es su punto de construcción porque en la oración se desvela la comunión con el Padre en resumidas cuentas el quicio de la nueva hermenéutica radica en dar por buena y considerar central la oración de Jesús que es el hijo segundo el hijo es el profeta prometido por Moisés esta perspectiva se confirma si pasamos del prólogo a la introducción el texto bíblico inspirador de todo el libro es Deuteronomio 1815 el mismo autor lo afirma con claridad dice así el punto central del que hemos partido en este libro y al que una y otra vez volvemos consiste en que Moisés hablaba con Dios cara a cara como habla un hombre con un amigo gracias a que hablaba con el mismo Dios podía llevar la palabra de Dios a los hombres pero sobre este contacto inmediato con Dios que está en el núcleo de la misión de Moisés y es su fundamento último se cierne una sombra pues el ruego de Moisés muéstrame tu gloria recibe en el mismo instante en el que se habla de su amistad con Dios de su acceso directo a Dios esta respuesta cuando pase mi gloria te meteré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado después cuando retire la mano podrás ver mi espalda pero mi rostro no lo verás tampoco Moisés puede ver más que la espalda de Dios su rostro no puede verlo nadie se hace evidente el límite impuesto también a Moisés la clave decisiva para entender la imagen de Jesús del Evangelio de Juan es la afirmación que figura al final del prólogo a Dios nadie lo ha visto jamás Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer solo aquel que es Dios ve a Dios Jesús él habla realmente a partir de su visión del Padre habla a partir del diálogo permanente con el Padre diálogo que es su vida una cita larga pero que expresa bien en su pensamiento Jesús posee una superioridad indiscutible sobre Moisés el máximo profeta del Antiguo Testamento mientras que a Moisés le está vedada la visión directa del rostro de Dios Jesús como hijo vive en comunión con el Padre la visión continua del Padre vamos a ver como lo argumenta ahora en la introducción que dice Deuteronomio 18.15 el Señor tu Dios te suscitará de entre los tuyos de entre tus hermanos un profeta como yo a él le escucharéis se promete pues un nuevo Moisés un nuevo Moisés que aún no ha llegado porque ha sido Moisés un gran profeta insuperable hasta entonces porque hablaba con Dios como un amigo de esa proximidad se derivaba la facultad del profeta de realizar las obras de Dios de indicar el camino que el pueblo ha de seguir en definitiva su capacitación para guiar hacia Dios sin embargo a pesar de esta cercanía de Moisés con Dios no le fue concedido contemplar directamente a Dios el deseo de Moisés de contemplar la gloria de Dios se le dice que no podrá ver su rostro sino solamente la espalda por lo tanto surge la pregunta de si este nuevo Moisés prometido podrá contemplar el rostro de Dios esta es la clave central de la comprensión de la persona de Jesús a lo largo de la trilogía en este contexto se ha de leer la conclusión del prólogo de Juan a Dios nadie la ha visto jamás Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer en Jesús se ha cumplido la promesa de un nuevo profeta en él se ha realizado en plenitud lo que en Moisés solo se daba de modo imperfecto él vive ante el rostro de Dios no solo como amigo sino como hijo vive en unidad intimísima con el Padre ¿cómo llegamos a esta certidumbre y a este conocimiento? precisamente por la oración de Jesús para comprender a Jesús son fundamentales las anotaciones dice Ratzinger una y otra de repetidas de que Jesús se retiró a la montaña y allí oró toda la noche a solas con el Padre estas breves anotaciones levantan un poco el velo del misterio nos dejan dirigir la mirada a la existencia filial de Jesús fuente última de su actuar enseñar y padecer este orar de Jesús es el diálogo del hijo con el Padre en el que están implicados la conciencia y el querer humanos el alma humana de Jesús de modo que el orar humano puede llegar a ser la participación en la comunidad del Padre con el Hijo el punto partida hermenéutico para entender a Jesús es considerarle lo que es el Hijo aunque su ser filial se recoge de modo más expreso en la oración constituye la verdadera trama de su vida y la fuente de su enseñanza y autoridad la razón de su actuación y de su entrega hasta la muerte así podemos resumir diciendo el nuevo Moisés es el hijo que ve a Dios cara a cara que vive en permanente comunión con Dios el Padre tal y como aflora con nitidez en la oración de Jesús desde lo que he explicado resulta elemental comprender que el libro entero se vertebra la trilogía desde la unión de Jesús con el Padre como hijo una unión que se transparenta en su oración y reverbera en toda su existencia esta unión con el Padre en Jesús brota todo su ser su actuación su predicación su muerte y su resurrección por eso tampoco puede extrañar ahora a nadie que en el despliegue estos libros sobre Jesús se han de entender más bien como una teología de los misterios de la vida de Jesús como una cristología Benedicto XVI se detenga en diversas ocasiones en escenas y acontecimientos donde la oración de Jesús es explícita y central entre estas escenas cabe enumerar por ejemplo las siguientes la oración de Jesús compendiada en el Padre Nuestro páginas 161 205 del tomo 1 lección de los discípulos 207 221 confesión de fe de Pedro 337 356 transfiguración 365 370 oración sacerdotal tomo 2 95 123 última cena 125 171 oración en el huerto 173 196 palabras en la cruz 241 267 enumeró las páginas para que vean que es muy amplio el tratamiento que hace de estas escenas no me detengo en su comentario que implicaría abordar en toda su magnitud el estudio de al menos los dos primeros volúmenes de la trilogía con lo cual llegamos a las conclusiones algunas lecciones para la cristología a partir de la oración de Jesús para concluir antes que nada cabe destacar la gran continuidad del pensamiento teológico de Joseph Ratzinger Benedicto XVI desde 1967 en que dictó las lecciones que luego publicaría bajo el título Introducción al cristianismo hasta 2011 en que publica el segundo tomo de la trilogía sobre Jesús de Nazaret se da una continuidad fundamental en su pensamiento es más aunque se percibe una evolución y una maduración las intuiciones iniciales ya se encuentran prácticamente en su totalidad en el primer escrito la Introducción al Cristianismo a estas alturas para finalizar el trabajo nos bastará con recalcar de nuevo algunos aspectos en tono más bien conclusivo y recapitulador seis conclusiones primera la oración de Jesús nos desvela su identidad más profunda su ser hijo siendo la pregunta por la identidad de Jesús el aspecto principal que ha de indagar la Cristología y desde el que ha de construir todo lo demás una Cristología que no considere la oración de Jesús resultará deficiente y coja segundo a través de la oración de Jesús se desvela también la obra de Jesús la soteriología en una doble vertiente 2.1 Jesús es el revelador del Padre un Padre que envía a su hijo único para la salvación del mundo un Padre que entrega a su hijo por nosotros con toda generosidad hasta la muerte pero también le resucita de entre los muertos lo sienta a su derecha y le convierte en el quicio de todas sus bendiciones 2.2 Jesús nos transmite nos comunica y nos hace partícipes de lo más prefiado y más profundo suyo su relación con el Padre la filiación más allá del perdón de los pecados es el don más grande que recibimos los cristianos podemos decir en el espíritu Abba Padre como lo refleja la carta a los romanos y a los gálatas igual que lo decía Jesús con su oración y con su vida 3.2 la oración transforma lo percibimos en el caso de la voluntad humana de Jesús que particularmente en la escena del huerto de los olivos se abre a la voluntad divina que acepta y a la que se suma en la medida en la que nosotros nos abrimos a la vida de oración al estilo de Jesús la transformación más importante sucede en nuestra voluntad y nuestro deseo la oración cristiana transforma porque lleva a la adhesión a la voluntad de Dios construyendo entonces un mundo más humano en cuanto más divino lo extraordinario de la oración cristiana no consiste ni en la paz interior exquisita ni en la quietud mística más elevada ni en la relajación personal sino en la capacitación para amar hasta el extremo con un amor de donación al estilo del Padre de todas las misericordias cuarto la oración y su correlato obvio la fe proporcionan la clave hermenéutica fundamental para superar los callejones sin salida a los que conduce a la cristología a la aplicación del método histórico crítico en la lectura de la Sagrada Escritura una hermenéutica teológica o hermenéutica de la fe es una hermenéutica capaz de percibir la oración de Jesús como el centro de su vida y tomarla como el criterio básico y el punto de orientación cristológico fundamental quinto la oración de Jesús constituye para Ratzinger el punto neurálgico para realizar una sutura lograda entre el contenido fundamental de la Sagrada Escritura y las afirmaciones principales del dogma cristológico la oración de Jesús ofrece la línea de continuidad esencial entre escritura y dogma porque refleja la profundidad de la persona de Jesús de Nazaret el hijo eterno encarnado por nosotros y por nuestra salvación sexto y último al movernos en el ámbito de la oración pisamos un terreno muy cercano al de la liturgia algunas de las escenas más importantes de la oración de Jesús suceden en un contexto en cierto modo litúrgico la última cena la oración sacerdotal la escena del bautismo según el evangelio de Lucas y un modo general la tradición ha afirmado desde próspero de Aquitania la concordancia entre la oración y la fe la liturgia además constituye una de las claves fundamentales del pensamiento teológico de Josef Ratzinger el mismo papa Benedicto XVI quiso que el primer volumen en aparecer de sus obras completas fuera precisamente el dedicado a la liturgia de todo esto podemos deducir que no solamente la oración de Jesús que por supuesto sino también la liturgia debería ser una de las líneas de referencia que la teología y la cristología no deberían desdeñar al contrario afinar y cotejar los contenidos teológicos midiéndolos con la liturgia supone someterse a la verificación frente a lo más granado y más cuajado de la fe de la iglesia una teología que no conduzca hacia la liturgia que no se puede expresar en el seno de la celebración litúrgica que no sea coherente con ella o compatible con ella estará gravemente enferma y tendrá efectos nocivos sobre aquellos que se la apropien con la intención de crecer en su vida cristiana muchas gracias por su paciencia y atención muchas gracias profesor Uriberri por su magnífica conferencia muy clara muy profunda y que nos hace ver como o nos recuerda como como el canon de nuestra propia oración de la oración litúrgica como decía ahora mismo es la propia oración de Jesús que así como revelaba le revelaba a él su identidad también nos revela la nuestra y nuestra relación con el padre si hubiera ahora alguna pregunta o algún comentario a lo que nos ha expuesto el profesor Uriberri Uriberri perdón sería el momento ¿sabes? Si tenéis alguna pregunta la podéis escribir, la pasáis a las azfatas y tenemos unos 15 minutos para poder dedicaros a este diálogo. Gracias. 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 Muchas gracias por las preguntas. Voy a ir leyendo y comentar lo que en estos momentos, así en una primera impresión, se me ocurre. La primera dice, en la línea del comentario del doctor Antuñano, y la tercera conclusión, ¿es la oración de Jesús el criterio esencial para determinar lo específico de la oración cristiana en el contexto socioreligioso actual, diversidad de formas de oración? A mí me parece que ciertamente que sí, que es uno de los criterios fundamentales y que toda teología cristiana de la oración tiene que dedicarle un espacio privilegiado a cómo oraba Jesús, porque él es el que nos enseña, en definitiva, la oración, que es esa relación con Dios. Entonces, yo diría que sí, este verano en los cursos de la Menéndez Pelayo, en un curso que yo estuve yo, era sobre mística y misticismos, y bueno, pues hoy pululan muchas cosas. El monseñor Luis Ladari hablará sobre ese documento de la Congresión para la Doctrina de la Fe, oración y formas. Bueno, pues una cosa son las técnicas que pueden ayudar para el momento inicial, y otra cosa es ya, digamos, cómo adaptar el todo de la teología que va incluida en otras formas de la oración. En una homilia del jueves santo, el Papa dice que orar es pasar de la ignorancia del siervo a ser amigo de Jesús. ¿Lo puede comentar? Gracias. A mí me parece que las dos cosas, de alguna manera, desde la perspectiva de la fe cristiana, van unidas porque una de las imágenes centrales de Jesús en los Evangelios es la del siervo. Basta con la escena del lavatorio de los pies. Jesús está al servicio, y entonces se da la unión de filiación, como es el Hijo, es el que se pone enteramente a disposición del Padre. La amistad, yo entiendo que aquí el Papa, no conozco más el contexto, quiere decir esa relación entrañable, porque en la fe cristiana esa entrega de servicio siempre es desde el amor, siempre es desde el amor, siempre es una respuesta, cuando es verdadera y cuando es auténtica, es respuesta amorosa, como lo vemos también en el caso de Jesús, donde entonces la filiación y el ser filial están unidos y se complementan. ¿Dónde aprendió a orar? ¿Sinagoga, familia, solo? Evidentemente, tenemos que considerar que Jesús aprendería a orar dentro de la tradición que él vivió, la tradición judía. Y entonces, la oración en la familia era un aspecto crucial y fundamental, y una cosa ordinaria y normal, que se rezase dentro de su casa y dentro de su familia, y evidentemente también iría al servicio de la sinagoga. Pero sobre esto nosotros tenemos que añadir una profundidad y una calidad especial en la oración de Jesús que le viene de su propio ser filial. Por lo tanto, edificando sobre la tradición judía, edificando sobre todo lo que él aprendió en su familia y en su casa, edificando sobre lo que él pudo percibir y aprender en la sinagoga, se da un plus, se da un más, que se debe al ser filial de Jesús. Desde una cristología espiritual se termina la lucha entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. No se ha desarrollado en los estudios una teología espiritual. Bueno, vamos a ver. Yo creo que todavía continúa porque yo he presentado aquí lo que dice Ratzinger. Pero si nosotros abrimos el foco y miramos lo que se escribe y lo que se dice en Cristología, pues hay de todo. Entonces, sigue habiendo planteamientos que le dan mucha importancia a la investigación histórica sobre Jesús o que quieren construir sobre la investigación histórica sobre Jesús. Entonces, eso es uno de los debates que hay hoy en día. Un debate en el que Ratzinger ha intervenido con mucha fuerza, intervino con mucha fuerza en una conferencia que tuve en Nueva York el año 88 y que luego se publicó el año 89, la interpretación bíblica en conflicto. Intervino con mucha fuerza con el prólogo de Jesús de Nazaret, intervino con mucha fuerza en el sínodo sobre la palabra, interviniendo libremente por su cuenta, ha intervenido con mucha fuerza en Verbum Domini, pero sin embargo, pues sigue habiendo distintas opiniones. La teología espiritual es distinta de la cristología espiritual que propone Ratzinger. La teología espiritual trata de hacer una reflexión teológica sobre lo que es la vida en el espíritu de los cristianos, la vida de oración, etc. La cristología espiritual es lo que Ratzinger propone como el modo, el método de entrada, de apropiación del contenido de la cristología. Lo propone en el año 84, luego cuando escribe la trilogía, primero dice que no es una cristología y tampoco empalma a él directamente y dice ahora voy a llevar adelante el plan que había trazado en el traspasado. Eso es la interpretación que yo hago, viendo una continuidad sustancial entre estos escritos. ¿Cómo se refleja en Jesús la oración de Israel? Pues se refleja de muchas maneras porque una de las cosas que recalca especialmente Benedicto XVI, Joseph Ratzinger en todos sus libros, es como Jesús participa en las fiestas judías. Las fiestas judías son fiestas religiosas. Son fiestas religiosas que incluyen oración y que incluyen liturgia. Entonces Jesús participa en estas fiestas y reza las oraciones de estas fiestas, aunque también las va transformando, las va modificando, como ocurre, por ejemplo, en el caso más evidente de la última cena. Hay mucha discusión de si la última cena fue pascual o no pascual. Fue en ambiente pascual, pero no fue una cena de pascua tal cual. Esa misma cena y esa estructura, Jesús le da una dinámica nueva, pero evidentemente la tradición que está detrás y la tradición que es necesario conocer para entenderle es ésta. Oración para amar hasta el extremo de la vida, como la oración en el huerto, significa deshumanizarse. De alguna manera y hacerse divino. Lo que nosotros creemos en la teología cristiana es que cuanto más divinos, más humanos. Hay una frase muy famosa de un texto latino que es muy importante en la historia de la cristología, que es el tomo de León. Ahí dice el Papa León, pensando en la encarnación, dice ¿Qué sucede en la encarnación? Humana, aujens. La naturaleza humana llega a su tope. Divina, non minuens. Sin que se pierda la divina. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos aparece a nosotros en la encarnación? El máximo máximo de lo humano. ¿Qué sucede cuando? Cuando se da en conjunción con lo divino. Por lo tanto, desde el punto de vista cristiano, divinización y humanización caminan en la misma dirección y no se oponen el uno al otro, porque ese es el plan original de Dios, como hemos sido nosotros creados precisamente para la filiación y precisamente para la divinización. Respecto al tercer concilio de Calcedonia, donde se definen también las dos inteligencias y voluntades, divina y humana, tiene también influencia en la imagen que ofrece Ratzinger de Jesucristo. Bueno, ahí solamente se definen las voluntades. De la inteligencia no se habla. Tiene repercusión porque en la lectura que hace Ratzinger, si quieren más, una de las cosas que han citado antes que yo he escrito es sobre el neocalcedonismo, pero eso es mucho más, digamos, técnico, tiene repercusión porque en este concilio es un concilio que junto con el segundo de Constantinopla se recalca mucho la unidad. Y entonces, la lectura que hace Ratzinger, y que yo estoy de acuerdo, que es lo que hace el método histórico crítico, el método histórico crítico, para que ustedes, que no son muy expertos, lo entiendan, parte de la siguiente hipótesis. Todo lo que dicen los evangelios es mentira, mientras no se demuestre lo contrario. Porque no reflejan la historia de Jesús, sino lo que luego la primitiva comunidad ha querido entender. No siempre apoyándose en la historia real. Yo exagera un poco, pero esta es la línea de fondo. Todo lo que dicen los evangelios es mentira. Hasta que no hagamos un estudio serio y veamos, bueno, pues esta cosita parece un poquito fiable, esta parece un poquito más, y un montón de cosas nada fiables. Bueno, eso lleva a una separación entre el Jesús que vivió, Jesús real, y el Jesús que propone la iglesia para creer, que serían distintos. El Jesús que propone la iglesia para creer es el Jesús que aparece en los evangelios. Pero el Jesús que nos proporciona la investigación histórica es muchísimo más reducido y en gran parte distinto. No encaja. Bueno, ¿qué es lo que afirma tajantemente el tercer concilio de Constantinopla, justo junto con el segundo? La unidad. Y la unidad de las voluntades que tiene que ver con la integridad de las naturalezas. Por lo tanto, frente a esta separación, uno sería el histórico y otro el de la fe de la iglesia. Tercer concilio de Constantinopla dice que se da una unidad radical en la persona que integra la historia y que integra la divinidad. Y entonces, por eso, a él le parece que es de gran ayuda en estos momentos. ¿Algún texto especial de Ratzinger sobre la oración comunitaria? ¿O es siempre comunitaria al ser Padre Nuestro? Evidentemente, la oración también es individual. La oración individual tiene su importancia. Y ahora, de memoria, algún texto importante sobre la oración comunitaria, no se lo sé decir, sí que es muy importante para él la liturgia. Y el libro central que él tiene sobre la liturgia es el espíritu de la liturgia. La liturgia es una oración comunitaria. Muchas gracias por sus preguntas. ¿Todavía hay más? Dos preguntas online. ¿A qué se refiere cuando ha dicho que Moisés hablaba cara a cara con Dios? Después ha explicado que la máxima que alcanzó a ver es la espalda. Pues es que esto aparece así en los textos. Los textos que nosotros tenemos hacen este juego. Hay unas veces que nos dice que Moisés es el gran amigo de Dios y que habla con él cara a cara, pero luego, cuando Moisés le pide ver directamente el rostro, entonces se le niega. Nosotros tenemos esa tensión que está en la misma escritura. Está ahí en la misma escritura. Entonces, según los textos que nosotros leamos, hay textos que dicen habla a Dios como un amigo y hay otros textos que dicen cuando le quiere ver el rostro, dice no puedes ver el rostro. Entonces está poniendo de relieve una relación especial de Moisés con Dios, por eso es el gran profeta, pero ya cuando quiere dar ese paso de decirle quiero ver tu gloria, entonces se le dice que no. Y entonces hay ese paso, digamos, que Moisés no llega a dar. El hecho de hablar siempre de Jesús como el Hijo de Dios al que siempre se dirige no puede afectar al misterio de la Santísima Trinidad. Pues yo creo que lo contrario, sino que lo que hace es que apuntala bien el misterio de la Santísima Trinidad, porque la Santísima Trinidad, precisamente lo que nosotros creemos es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que aparece en la oración de Jesús es precisamente que Él es el Hijo y que este Hijo está en relación permanente con el Padre en el Espíritu. Normalmente la parte neumatológica del Espíritu Santo aparece en los escritos de Ratzinger, pero lo que yo he leído, aquí hay más expertos, me parece que no termina de desarrollarla en su integridad. No es que no esté, está y se apunta en diversos momentos, pero normalmente no tiene un desarrollo sustantivo o sería deseable, vamos a decirlo así, que hubiese tenido un desarrollo mayor de las intuiciones que él va poniendo. Muchas gracias por sus preguntas y su atención. Muchas gracias profesor por su conferencia y también por ajustarse escrupulosamente al tiempo que se nos asignaba. Hemos incluso ganado algún minuto. No sé si ahora tenemos algún aviso. Tenemos ahora el tiempo de descanso para el café que va a ser un poco más breve de lo previsto. Volvemos a las 12 y 20 con la conferencia del doctor Bernardo Estrada. Están invitados a un café rápido en la pecera de este mismo edificio H justo aquí arriba. Durante el descanso pueden ver aquí en la pantalla imágenes de la exposición Homo Orans del profesor Pablo López Raso. También en este mismo edificio, en el hall de entrada al auditorio, tienen la exposición de ayuda a la iglesia necesitada cristianos perseguidos. Y arriba, en el hall de entrada al edificio, junto al lugar del café, pueden ver una exposición sobre el cardenal Newman que ha organizado el propio instituto Newman de esta universidad. Lo digo en italiano, para los italianos. Habemos ahora una pausa café, un poco más breve rispetto al programa. Ci rivedamos alle 12 y 20 con la conferencia del doctor Bernardo Estrada. La breve pausa café será en el atrio de este mismo edificio proprio aquí sopra y durante la pausa proiettaremos sullo schermo de este auditorio aquí imágenes de la mostra Homo Orans del profesor Pablo López Raso. En este mismo edificio, en el hall de entrada de la auditorio, vi son los panellos con la mostra cristianos perseguidos, curados por ayuda a la chiesa bisognosa. Infine, en el hall, en el hall de entrada, a la zona con el café, troveréis los panellos relativos a una mostra del cardinal Newman organizado por el instituto Newman de esta misma universidad. Gracias. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.